¿Qué tal amigos viajeros? En esta oportunidad visitaré los distritos de Pucará y Ayabiri en la región pura. Primeramente para llegar a Pucará partimos de la ciudad de Juliaca. El viaje en transporte público demora aproximadamente una hora. Después de atravesar campos verdes propios de esta temporada lluviosa, llegamos al distrito de Pucará. Pucará está situada a 61 kilómetros de Juliaca, a una altitud de 3.910 metros sobre el nivel del mar. Como lugares de interés están el Museo Lítico, el Museo de Cerámica, la Plaza del Torito, la zona arqueológica de Pucará y el Templo de Santa Isabel. Pucará es reconocida por su cerámica. El símbolo más representativo de esta zona es el Torito de Pucará, los cuales son colgados en pareja encima de las entradas de las casas como símbolo de protección y prosperidad. Es por eso que a Pucará también se le conoce como la Tierra del Torito. Entre sus principales atractivos turísticos es el Complejo Arqueológico de Pucará, que comprende una extensión territorial de por lo menos 4.2 kilómetros. Se calcula que fue construida a inicios de 1800 a.C. Aquí se puede observar la presencia de nueve pirámides, edificaciones sobre las cuales la cultura pucará dejó grabado diferentes diseños artísticos como plantas y animales, los cuales según los historiadores, datan entre los años 150 a.C. al 100 d.C. existen. Entre las estructuras piramidales destaca Kalasaya, una importante construcción de la cultura pucará, donde se puede observar diversas terrazas separadas por muros y escalinatas, que representan imágenes de animales y algunos seres míticos. Luego de admirar los restos arqueológicos de la cultura pucará y los atractivos turísticos del pueblo, nos arrumbamos hacia el distrito de Ayaviri. Después de 40 minutos aproximadamente de viaje, llegamos al distrito de Ayaviri. Ayaviri está ubicado en la provincia de Melgar, en la región Pumbo. Es también conocida como la capital ganadera del Perú, reconocida por su potaje tradicional, como es el cancacho ayavireino. Plato a base de carne de cordero al horno, sazonado con hierbas naturales. Entre sus atractivos turísticos se aprecian la Catedral de San Francisco de Asís, con su arquitectura de estilo barroco, construido en 1696. El balneario de Pogpoquella, de aguas termales medicinales, que curan ciertas enfermedades como la artritis, reumatismo e infecciones. El mirador natural del Cerro Colqueparque, desde donde se puede apreciar la ciudad en su totalidad. Espero que te haya gustado esta presentación, compártelo con tus amistades y no olvides suscribirte a mi canal para animarme a seguir creando más videos como este. Hasta pronto.